¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. Yo estoy súper bien porque les traigo este nuevo video que es algo diferente, este formato que es vertical. Y pues el día de hoy voy a estar lavando este tenis que es un Jordan 1, como pueden ver es el Color Wave Herentage. Aquí tengo la plantilla que va en la parte de adentro y esta sí está completamente limpia, esta la metí a la lavadora, entonces pues esta ya está lista. Si se preguntan por el otro parte de sneakers, como pueden ver aquí lo tengo, de hecho este ya está limpio, nada más le falta por ejemplo la parte de la suela. Pero pues ya lo demás quedó demasiado chulo. Así que ya saben, lo primero con lo que vamos a empezar va a ser en quitarle las agujetas. Listo amigos, ya retiramos nuestras agujetas, como pueden ver son las de color negro, pero hay otras dos que vienen extras, son estas blancas y estas rojas. Entonces les vamos a estar poniendo una de estas, pero estas también van para la lavadora. Tenemos aquí nuestros tres cepillos que utilizamos normalmente, como pueden ver este es de cerdas un poco más suaves para poder retirar toda la suciedad que es como el polvo. Este lo uso para aplicar el jabón y estar tallando todo el par en la parte de la piel. Y este que es de unas cerdas un poquito más rígidas de plástico, lo uso para la parte de la suela y la media suela. Así que cepillamos todo el polvo que tenga nuestro par, obviamente esto lo hacen con mucha delicadeza. Ya cepillamos nuestro par, ahora si apliquemos la espuma para limpiar. Y con nuestro trapo retiramos el exceso de espuma. Como pueden ver en este lado es donde está más sucio, está un poquito más embarrado de lodo, así que ahorita van a ver la diferencia de cómo está. Ahora si pueden observar la diferencia de la limpieza, como pueden ver ahí en el sush se ve demasiado limpio, ya nada más falta la media suela y la parte de abajo. Así que vamos a ello. De este lado ya se ve mejor el sneaker, se ve demasiado limpio, ahora vamos de este lado y terminamos. Lo único que me falta lavar es la parte de la lengüeta que no se alcanza a ver ahí, pero pues también está sucia. Y esa yo la voy a lavar a mano con jabón de ropa. Así que vamos a ver el resultado final con las laces puestas. Y listo amigos, como pueden ver ya tenemos listos nuestros sneakers. Le pusimos las agujetas color rojo y la lengüeta así la lavamos profundamente con agua y jabón. Ahora si como pueden ver se ven demasiado clean. Y pues bueno amigos espero que les haya gustado este video con este nuevo formato. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en un próximo video. No olviden, yo soy Mosh. Bye. Bye.